Buenos días. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya. Bueno, esta charla va a ser sobre retención de hombros. Esta es una urgencia obstétrica en la cual no es posible lograr la extracción de hombros de un recién nacido con una tracción suave y leve de la cabeza y requiere maniobras extras para su resolución. La retención de hombros ocurre porque uno de los hombros del feto queda atrapado en estructuras de la pelvis materna, ya sea en la sínfisis de pubis, si es el hombro anterior, o en el promotorio del sacro, si es el hombro posterior. Ocurre más o menos en el 0,1 al 1% de los partos vaginales. El diagnóstico es principalmente clínico y es muy importante que lo hagamos de manera precoz. No vamos a poder hacer el descenso de los hombros con una leve tracción axial de la cabeza fetal. Y el clásico signo es el de la tortuga, en el cual una vez que ha salido la cabeza del feto, este se vuelve a retraer hacia el periné. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis en la tracción axial de la cabeza fetal. Esto quiere decir que mantiene el eje de la columna vertebral del feto. Lo que tenemos que evitar es esa tracción de la cabeza en la cual uno la tracciona hacia el suelo, haciendo una hiperextensión del cuello del feto. ¿Cuáles son los riesgos de esta urgencia obstétrica? Existen riesgos neonatales y riesgos maternos. Dentro de los riesgos neonatales, las lesiones del plexo brachial son las más frecuentes. Sin embargo, la mayoría son transitorias. Existe el riesgo de fracturas óseas, tanto del húmero como de la clárcula. Pero las más complejas son las complicaciones de encefalopatía, que son por hipoxia, por isquemia, y que nos puede llevar a una muerte perinatal. Estas complicaciones son principalmente por la compresión del cordón, por una congestión venosa que se produce, por la compresión del cuello de ese feto, y por la dificultad para inspirar. Es súper importante tener claro que estas complicaciones van avanzando a medida que tenemos más tiempo en esta complicación y que no la logramos resolver. Si nosotros tenemos un feto en una retención de hombros más de cinco minutos, las secuelas hipóxicas y el riesgo de muerte aumentan mucho, por lo cual tenemos que resolverlo en un tiempo adecuado. Antes de cinco minutos es lo recomendado. En la práctica clínica nosotros nos preguntamos si la retención de hombros es predecible, y en globo es una urgencia no predecible. Si bien existen algunos factores de riesgo, tanto durante la gestación como en el trabajo de parto, los más frecuentes, la antecedente de retención de hombros, el feto macrosómico y la diabetes, más del 50% de las mujeres que van a tener una retención de hombros en el parto, no tienen ninguno de estos factores de riesgo, por lo cual el mensaje es que no es predecible. Y la siguiente pregunta que nos hacemos en nuestra práctica clínica, es si es que la podemos prevenir. Y en globo el concepto también es que no es prevenible, si bien existen algunos escenarios que nosotros pudiésemos intentar una prevención. Por ejemplo, el control adecuado de las glicemias en nuestras mujeres diabéticas, o una ganancia adecuada del peso en las gestantes. Y existen, y me voy a detener un poco, en tres escenarios que, por lo menos me imagino que a la mayoría le generan dudas en la práctica clínica, sobre si podemos prevenirlas. Uno de ellos es las mujeres que han tenido antecedentes de una retención de hombros en partos previos. Y aquí la vida del parto, si es que ofrecer una cesárea o hacer un parto vaginal nuevamente, no está claro, no hay un consenso unánime. Y lo más importante es hacer una consejería adecuada para tomar la decisión en conjunto con esa madre, con esa pared, explicarle bien cuál es el riesgo de que esto vuelva a suceder, que puede ser hasta un veinticinco por ciento, analizar en detalle cómo fue esa retención de hombros, qué tipo de maniobras tuvieron que hacerse, cuáles fueron las secuelas, etcétera, y evaluar también la gestación actual, cómo se ha ido dando esa gestación. Y con esto, hacer una consejería detallada y tomar una decisión en conjunto. Hay un alto porcentaje de mujeres que finalmente decide optar por una cesárea. Y los otros dos escenarios, que también son muy frecuentes en nuestra práctica clínica, es respecto a los fetos grandes y a las mujeres diabéticas. Entonces, aquí muestra un gráfico en el cual se muestra el porcentaje de retenciones de hombros en fetos grandes. A la izquierda, los fetos recién nacidos, perdón, de cuatro kilos, y a la derecha, cuatro kilos y medio. Y se puede ver claramente que a mayor peso hay mayor retención de hombros. Y si nosotros además agregamos el factor de riesgo de que tenga diabetes, ya sea gestacional o pregestacional, esto aumenta un dos a cuatro veces el riesgo. Entonces, estos dos factores de riesgo son muy importantes y frecuentes también de encontrar en nuestra práctica clínica. Y a raíz de esto existen recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, en lo cual se refiere a ofrecer a mujeres, tanto diabéticas como no diabéticas, un parto vía cesárea para evitar la retención de hombros. Y distintas sociedades proponen distintas estimaciones de peso para proponer la cesárea. No me voy a detener en este momento en explicar por qué se ha llegado a esos pesos para recomendar la cesárea, porque lo vamos a comentar probablemente en la mesa redonda. Entonces, ahora nos vamos a ir de lleno en el manejo de la retención de hombros. Y antes de eso, quiero explicar los aspectos mecánicos de cómo ocurre esto. Y para eso vamos a hacer una analogía. Vamos a imaginar que tenemos un camión que quiere pasar por un túnel de baja altura. El túnel va a representar las estructuras pélvicas maternas y el camión va a representar el feto, de lo cual la cabina va a ser la cabeza. Entonces tenemos el camión que intenta pasar, pasa la cabeza, sin embargo el hombro, que representa la parte posterior del camión, queda atrapado. ¿Cierto? Entonces frente a esto, tal vez una conducta natural sería traigamos una grúa para intentar traccionarlo y que pase por el túnel. Pero como se ve ahí, el problema de la retención de hombros es un problema de estructura ósea, no de partes blandas. Entonces si empezamos a traccionar con esa grúa, no vamos a intentar que pase el camión y lo que vamos a lograr es dañar el túnel o dañar el camión. Lo mismo ocurriría si intentamos traer algún tipo de máquina que empuje el camión. No va a lograr resolver esta urgencia. Entonces, como mencionaba, la tendencia natural que tenemos frente a algo que está atascado es traccionarlo con más fuerza. En la retención de hombros esto no lo va a solucionar, por lo cual hay ciertos conceptos claves que quiero hacer hincapié de cosas que no tenemos que hacer cuando diagnosticamos una retención de hombros. Lo primero es no seguir y no obstinarnos en traccionar esa cabeza, no intentar rotar la cabeza. Y lo otro es no pujo, o sea, que la mujer deje de pujar, suspender si tenemos algún tipo de infusión de oxitocina y no realizar presión fúndica tampoco. Y lo último, que es muy importante, es el concepto de no panic. La idea es que estemos con la mente clara para poder realizar las maniobras y también para poder liderar a todo el equipo que va a participar de la resolución de la retención de hombros. Entonces, el manejo de la retención de hombros consiste en aplicar maniobras de manera sistemática y nuestro objetivo es lograr el desprendimiento del hombro en la menor cantidad de tiempo para evitar la secuela. Entonces, lo primero, como se ha dicho también en las presentaciones anteriores, es hacer un diagnóstico precoz y activar el protocolo que nosotros tengamos. Entonces, lo ideal es tener algún protocolo, tener algún checklist, tener algún algoritmo de manejo en nuestras unidades de trabajo y que sea ampliamente difundido, sea manejado tanto por el equipo de matronería, por el equipo de TENS, por el equipo de los ginecopsetras, porque está demostrado que mientras más personas capacitadas estén en el manejo de la retención de hombros, vamos a lograr resolverlo más rápido y además que necesitamos más personas para resolverlo. No es algo que podamos manejar solos. Se necesitan ayudantes, asistentes, eventualmente anestesistas, ginecopsetras con alta experiencia. Entonces, una vez que hemos activado el protocolo, vamos a iniciar la aplicación de nuestras maniobras de manera sistemática y estas maniobras van avanzando en primera o segunda línea según la complejidad de la retención de hombros que estemos enfrentando. Entonces, las maniobras de primera línea son las maniobras externas, ampliamente conocidas, me imagino, todos las hemos escuchado, y logran resolver estas dos maniobras, la de McRoberts y la presión suprapúbica, más o menos del 90% de las retenciones de hombros. La maniobra de McRoberts es una hiperflexión de las extremidades inferiores de la mujer y lo que intenta hacer en términos mecánicos es alinear la columna vertebral de la mujer con el sacro. Este alineamiento logra un ascenso de la sínfisis del pubis y da más o menos un centímetro más de espacio para lograr el desprendimiento de ese hombro que está retenido. Algunos puntos claves es que para que la posición esté bien hecha, necesitamos que la espalda de la mujer esté totalmente horizontal, por lo cual, si tenemos almohadas, si tenemos algún tipo de respaldo en la camilla, todo eso hay que quitarlo. Necesitamos por lo menos dos asistentes, cada uno en una pierna. Y un punto clave para nosotros saber que estamos aplicando bien la maniobra es que los glúteos de esa madre tienen que quedar ascendidos de la cama. La presión supracúbica, que se puede aplicar en conjunto con la posición de McRoberts, lo que busca hacer es llevar el diámetro biacromial, o sea, los hombros del feto, hacia un diámetro oblicuo de la pelvis, que tiene un mayor diámetro. Y esto se realiza con una presión desde el abdomen de la madre, realizado por un ayudante, y el punto clave es que se realiza desde el dorso del feto hacia anterior. Por lo cual, la persona que está asistiendo a este parto, que está liderando el grupo, tiene que tener claro dónde está el dorso del feto, para poder dar la indicación de dónde realizar esta maniobra. Entonces, una vez que no hemos logrado resolver la retención de hombros con las maniobras externas, tenemos que pasar a una maniobra de segunda línea, de las cuales tenemos dos tipos. Una son las maniobras internas, y otra es poner a la mujer en una postura de cuatro apólicos. Las maniobras internas son la rotación interna de hombros y la extracción del brazo posterior. Ambas requieren la introducción de nuestras manos en el canal vaginal. Habitualmente, en la zona posterior de la vagina, para utilizar la excavación del sacro. Y en este momento es cuando tenemos que plantearnos si es necesario realizar una episiotomía. La episiotomía sabemos que no resuelve la urgencia, porque nuestra urgencia es un problema óseo. Sin embargo, pudiese servirnos para tener más espacio para las maniobras. Y esto tiene que evaluarlo la persona que esté realizando las maniobras, si es que es necesario o no, según las partes blandas de esa mujer. Entonces, para explicar, vamos a volver a la analogía del camión con el túnel, para poder explicar en qué consisten estas maniobras internas. Entonces, pensemos ahora que nuestro túnel tiene forma de corazón, y que el camión está intentando pasar, pero queda atrapado, ¿cierto? Una opción para que este camión logre pasar, es poner al camión en una posición oblicua, ya que tiene un mayor diámetro. Esto es lo que intenta hacer la maniobra de rotación interna de hombros. Y la otra opción que tenemos es simplemente retirar las ruedas del camión. Con eso, el camión va a descender, vamos a disminuir su diámetro vertical, y vamos a lograr que pase por el túnel. Y esto es lo que intenta hacer la maniobra de la extracción del brazo posterior. Entonces, la maniobra de rotación interna de los hombros, como ya expliqué, intenta llevar los hombros del feto a un diámetro oblicuo de la pelvis. Con eso ganamos más o menos dos centímetros de espacio. Y lo que intentamos, en términos prácticos, se realiza con dos dedos de la persona que está haciendo la maniobra. Intentamos rotar los hombros en 180 grados. Aquí algo clave es que utilizamos fuerza en dos sentidos. Uno es la rotación de los hombros en 180 grados, y lo otro es que a la vez, hacer una tracción axial de la cabeza. Por eso también a esta maniobra le llaman sacacorcho, porque la idea es que uno va girando, pero a la vez va intentando que avance la cabeza. La más conocida es la maniobra de Woods, que hace que gira la cabeza, perdón, los hombros, desde el hombro anterior del feto hacia posterior. Sin embargo, la de Woods y la de Rubín son similares, solo que giran uno en la dirección inversa de la otra. Y la verdad es que ahí la persona que está haciendo la maniobra puede elegir cuál la acomoda más según la mano hábil que esté en relación al dorso fetal. La maniobra de la extracción del brazo posterior, como les contaba, intenta disminuir el ángulo biacromial, intenta llevarlo hasta un ángulo acromio-axilar, con lo cual ganamos dos a tres centímetros de espacio. Esta es una maniobra que requiere un poco más de expertise y tiene el riesgo de la fractura de humedad. Ambas maniobras internas, tanto la rotación interna de hombros como la extracción del brazo posterior, son similares en cuanto a efectividad, por lo cual quien tenga que realizarlos puede elegir cualquiera según su seguridad y su expertise para el manejo. Otra opción es llevar a la mujer a una postura de cuatro apoyos, que consiste en apoyarla en ambas rodillas y ambas manos. Esta es una postura que es muy efectiva porque utiliza dos cosas a nuestro favor. Una es la gravedad y lo otro es los cambios en los ángulos de la pelvis al movilizar a la paciente en esta posición. Esta es una postura que podemos realizar en una mujer que no esté con efectos de anestesia en las piernas y que pueda movilizarse fácilmente. Es una postura que además nos permite hacer las otras maniobras ya mencionadas. Podemos hacer una hiperflexión de las piernas, pudiésemos hacer una rotación interna de los hombros o una extracción del brazo si es que fuese necesario. Y el otro punto es que si estamos atendiendo, por ejemplo, un parto en una posición distinta a la delitotomía, por ejemplo, un parto vertical, eventualmente puede ser más fácil movilizar a la mujer a una posición de cuatro apoyos. Habitualmente, la gran mayoría de las restricciones de hombros van a lograr ser resueltas con todas estas maniobras. Sin embargo, hay veces que hay retenciones de hombros que son muy, muy severas, en las cuales hay que hacer maniobras de tercera línea, que son maniobras de salvataje, porque tienen alto riesgo de secuelas, tanto en la madre como en ese recién nacido. Dentro de las maniobras de tercera línea, existe la maniobra de Sabanini, que consiste en restituir la cabeza, o sea, volver a introducir la cabeza hacia el canal del parto y hacer una cesárea de emergencia. Otra opción es hacer un rescate abdominal, que consiste en hacer una laparotomía, una histerotomía, y desde dentro del útero intentar desencajar ese hombro impactado para que hay un parto vía vaginal. Otra opción son las fracturas de clavícula, la sinfisiotomía, y está descrito en casos muy, muy severos hasta la intubación de ese feto para poder realizar las maniobras con más tiempo, manteniendo la oxigenación durante esos momentos. Una vez que hemos logrado superar la retención de hombres y que ha ocurrido en nacimiento, hay dos cosas que tenemos que evaluar. Una respecto al manejo clínico, estas mujeres tienen un riesgo elevado de hacer hemorragia postparto, más o menos el 15%, y esto es por inercia uterina, por desgarros del canal del parto, desgarros perineales de alto grado, incluso rotura uterina está descrito, por lo cual eso tenemos que tenerlo en consideración para poder hacer su manejo de manera rápida y adecuada. Y lo otro es la evaluación del recién nacido, que también debe ser muy rápida y precoz, y ahí tenemos que tener nuestro equipo de pediatría, de neonatología, atentos y también avisados dentro de la activación del protocolo. Y la otra patita tiene que ver con la calidad y seguridad de nuestras pacientes, de nuestras mujeres, y aquí vuelvo a hacer hincapié en la importancia de tener un protocolo o un algoritmo de manejo de la retención de hongos en nuestros centros de trabajo, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, y que sea ampliamente difundido por todo el personal, porque nos va a permitir tres cosas. Uno, hacer el momento de debriefing. Esto consiste en una reunión posterior al evento, en la cual participan todas las personas que estuvieron presentes en la retención de hombros y que tuvieron un rol, y se realiza una reflexión de las situaciones que ocurrió, de los roles de cada uno, y se evalúa qué cosas requieren más refuerzo. También es muy importante llevar un registro adecuado y muy detallado en la ficha clínica del diagnóstico, de los tiempos y de todas las acciones que se tomaron para el manejo, y asimismo informar a los padres de esto, de todos los detalles y también del riesgo que ocurra de manera en otro embarazo posterior. Esto es clave y quiero hacer énfasis en esto porque la retención de hombros es una urgencia obstétrica que tiene riesgos de secuelas a largo plazo, tanto en el recién nacido como en la madre, por lo cual también es una urgencia obstétrica con un potencial riesgo de judicialización, por lo cual nuestros algoritmos de manejo, los registros adecuados y la información a esos padres es clave para tener mejores resultados. Y aquí en lo último que quiero hablar, también lo han hablado en charlas previas, es la importancia del entrenamiento en simulación. Cuando tenemos escenarios clínicos que son de baja frecuencia y que requieren una resolución rápida, como es la retención de hombros, la simulación es la clave para estar bien preparado. En la retención de hombros esto se ha estudiado ampliamente y mejora los conocimientos del equipo y la seguridad del equipo y también mejora los resultados y disminuye los daños en esos recién nacidos. Y aquí tenemos como dos cosas importantes respecto al entrenamiento en simulación. Uno es entrenarse en las maniobras que vamos a realizar, el equipo de matronería, el equipo de gineco, etcétera. Y es importante que sea en visión directa con simuladores porque la adquisición de los conocimientos es mucho mayor que viendo videos o leyendo de manera teórica las maniobras. Y la otra parte tiene que ver con el entrenamiento, con todo el equipo que participa de la maternidad, idealmente en base a algún algoritmo que nosotros tengamos de trabajo, hacer el entrenamiento en un escenario ficticio de una retención de hombros y cuál va a ser el rol de cada una de las personas que van a participar. Nosotros en Valdivia tenemos en la Facultad de Medicina un centro de simulación desde el año 2006 que tiene simuladores de alta fidelidad al cual acceden nuestros alumnos de medicina, nuestros becados de gineco-obstetricia y nosotros también podemos acceder para hacer estos entrenamientos. Entonces, los mensajes claves que me gustaría que quedaran de esta charla, primero, que la retención de hombros es una emergencia obstétrica que no es predecible ni prevenible que el entrenamiento frecuente y en base de simuladores es clave para tener el manejo adecuado y que contar con protocolos y algoritmos de manejo local ampliamente difundidos por nuestro equipo de maternidad también va a mejorar el pronóstico y la resolución de esta urgencia. Muchas gracias y espero que una vez que pase la pandemia nos vengan a visitar a nuestra hermosa ciudad de Valdivia. Gracias. 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 Gracias.